Bueno, buen día, estamos en Plaza de Mayo, esta vez con Hernán Charosky. ¿Cómo estás Hernán? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Adriana? Para hablar, antes de empezar la entrevista le preguntaba, ¿cuánto más tiene que hablar? Porque creo que fue en el 2003, 2004, cuando las organizaciones de la sociedad civil empezaron a hacer estos pedidos, nos preocupaba la publicidad, pero nunca imaginamos que 10 años después iba a multiplicarse. Del 2003 al 2011 se multiplicó por 16, pero si lo consideramos con el año 2000, año en el que ya estábamos alarmados, ¿por qué considerábamos que la Rúa era un gobierno muy publicitario? ¿Te acordás en ese momento estaba con Agulla? Qué lindo, es dar buenas noticias. ¿Te das cuenta? Pero si comparás, lo que se gastaba en el 2000, con lo que se gastaba en el 2011, se multiplicó por 46. ¿Es como que la capacidad de asombro? ¿Qué se nos terminó? Sí, hay un acostumbramiento muy veloz, ¿no? Si vos te fijás en los números del informe que está en la página de Poder Ciudadano sobre publicidad oficial, te vas a encontrar con un salto sobre todo en lo que tiene que ver con la publicidad oficial nacional, que es la más voluminosa, muy importante en 2009, o sea, no hace mucho. En tres años nos acostumbramos a que el monto de publicidad oficial supere los mil millones de pesos como algo normal. Eso es un fenómeno bastante llamativo, sobre todo porque, como vos decís, la idea de que la publicidad oficial tenía que ser regulada y tenía que ser transparentada, es muy vieja, digamos, existe hace por lo menos 12 años, Poder Ciudadano pide esta información y la viene publicando y realizando informes hace más de 10 años. De hecho, en los 21 puntos de la coalición por una comunicación democrática, forma parte de uno de esos puntos la transparencia en la publicidad oficial. Se ve que después dejó de ser prioridad. Bueno, de hecho, en la ley, la 26.522, la tan mentada ley de medios, establece que los licenciatarios tienen que publicar la publicidad oficial que reciben. ¿Y cómo andan del AFSCA en las sanciones por no publicar esa información? Ahí está también la gran paradoja. Vos lo sancionás a un licenciatario que después compensa con publicidad oficial, o le sancionás, o sea, la Corte ante el incumplimiento del fallo con relación a la editorial perfil, sanciona con multas, pero el Estado si está gastando 2 millones de pesos por publicidad por día, ¿de cuánto puede ser la multa que conmueva un comportamiento de ese tipo? Sí, lo de la compensación de multas con publicidad oficial me hace pensar en el esquema, en algún punto, de la Secretaría de Transporte y TVA, y las concesionarias en general. No lo había pensado nunca, pero ahora que me decís esto, digo, esta compensación entre la aplicación de la norma y la sanción que le corresponde, y algún bien pecuniario que siempre tiene la forma de un subsidio, y que finalmente lo que logra es neutralizar el efecto de poner un límite, que es para lo que están las leyes, ¿no? Es decir, bueno, si la Secretaría de Transporte o la CNRT, y eventualmente confirmado por la Secretaría de Transporte, cree que hay que aplicar una sanción, eso se compensa de un modo tal que la sanción finalmente no existe. Bueno, vemos que pasa algo parecido también cuando se compensan multas con publicidad, ¿no? No, y pasa otra cosa parecida al sistema de transporte, y es que yo escuché muchos amigos de provincias en estas semanas muy indignados por el subsidio que tienen los porteños, por el subte y todas esas cuestiones, y si vos haces un análisis de los medios que concentran la publicidad, son medios de llegada en Buenos Aires, con lo cual también todo el país está subsidiando que además nos avisen, hayan además a un nivel de saturación, porque ¿cuánta más publicidad podemos ver? O sea, el techo está dado por la atención del ciudadano, y fíjate que es como que en la discusión de estos 10 años se nos escapa esta idea de, porque hablamos de los medios beneficiados, hablamos de los organismos que pautan o que no pautan, y si tienen derecho o no tienen derecho a pautar, y el derecho del ciudadano, ¿cómo juega eso? ¿El derecho del ciudadano a qué en este caso? ¿A cuál es la idea de la publicidad oficial? Ah, sí, digamos, a que el gasto público se realice de determinada manera, por ejemplo, que no se utilice con fines propagandísticos, a que los contenidos sean contenidos de bien público, etc. Eso ha quedado muy sepultado en la discusión. O sea, estamos en un nivel tal de gasto y de acostumbramiento a este nivel de gasto y de discrecionalidad, que preguntarnos por la cuestión del contenido parece una discusión súper lejana. Y además preguntar la utilidad. O sea, en el estudio que ustedes hicieron el año pasado, que ahí también me gustaría que cuentes un poquito, porque también muestra que ante la falta de la información pública al respecto, se la tienen que ingeniar para encontrar de otra manera el dato de cuánto gastan en los avisos que vemos. Además, que no es algo secreto. Pero a mí me llamaba la atención la bajísima proporción que el año pasado, por ejemplo, tenía en Provincia de Buenos Aires la campaña de vacunación y la altísima proporción que tenían los recitales de Montaner. Que está todo bien, pero a la hora de decidir cuál es la prioridad de un Estado para comunicar, es raro que le dedique muchísimo más a los recitales populares que a las campañas de vacunación. Sí, y es particularmente explicable cuando eso ocurre en un año electoral y el concierto de Montaner forma parte de esa zona gris entre la gestión de gobierno y la campaña electoral. Son una gris que no debería existir, son una gris que la crea nuestra práctica política. Pero sí, los datos, creo que lo central, por lo menos como estrategia de incidencia del Poder Ciudadano, es conseguir, detectar cuáles son los datos realmente importantes, estratégicos para entender el problema y tratar de conseguirlos a como dé lugar, digamos, como se pueda. Y ahí hay toda una historia. Durante muchos años, Poder Ciudadano requirió y consiguió los datos de publicidad oficial del gobierno, de distintas administraciones, en un formato abierto. Esto nos lleva a otro tema que es importante, ¿no? Que es el tema de los datos abiertos, que es el tema de la transparencia que se viene. Y el hecho de que viniera en formatos abiertos permitía construir una base de datos que está online todavía en la página de Poder Ciudadano y que contiene información entre el 2000 y el 2008. A partir del 2008, la información empieza a venir en formatos cerrados, es decir, empieza a venir en PDFs o en imágenes que son listados de gastos, digamos, por organismo público, por un lado, y por sociedades que reciben, o sea, que le facturan al Estado en concepto de publicidad oficial. Y en ese formato es imposible analizar la información, digamos. Es imposible saber realmente cuáles son los medios a los cuales se les está pagando, es imposible saber cómo distribuye cada organismo su pauta publicitaria, es imposible hacer análisis, es imposible someterlo a la base de datos. Por ejemplo, la primera vez que cambiaron la política de cómo le daban a Poder Ciudadano la información, todavía era Aníbal Fernández el jefe de gabinete, y entregó un floppy disk de los viejos, ¿no? Había que tener una computadora para leer eso. Pero por lo menos estaban digitalizados. Estaban digitalizados, pero no... Tuviste una época en que les entregaban las planillas y había que... Claro, y ahora lo que hacen es postean en los últimos dos años, por lo menos, o tres años, postean en la página de Internet unos PDFs que no, digamos, justamente que están cerrados en el sentido de que es un listado que no permite levantar los datos y cruzarlos. Igual, verifiqué esta mañana antes de venir, la página correspondiente a la publicidad oficial dice actualizada en abril del 2010. Tiene que tener una... Claro, es la información actualizada en abril del 2010 y que nosotros habíamos pedido avanzado en el 2010. O sea... O sea, hay ya año y largo sin información, aún inaccesible. Aún inanalizable. Inanalizable. Y entonces lo que empezamos a hacer fue a ver cuáles son otros modos de poder acceder a esa información. Por un lado, trabajamos con algunos desarrolladores de datos a través de talleres, digamos, se llaman hackathons, en la cual gente especializada en datos abiertos se plantea como desafío romper algunas barreras al acceso a datos públicos. Tuvimos un éxito moderado. Hicimos pedidos de información a otras jurisdicciones que también vemos que entregan la información en formatos que no son muy analizables. Y lo otro que hicimos fue contratar una consultora privada que nos hizo un tracking de la publicidad oficial del Gobierno Nacional, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires entre abril y noviembre del 2011 porque lo que queríamos medir era el comportamiento en relación a los momentos electorales. Y yo te diría que la mayor riqueza de la información que tenemos ahí y de los gráficos que están en la página de Poder Ciudadano y del informe que hizo Martín Becerra basado en esos datos la mayor parte viene de haber contado con esa información que está online. O sea, lo que yo recomiendo mucho y es parte de nuestra estrategia es nosotros podemos pedir información, podemos hacer análisis parciales de esa información pero lo más interesante, como has hecho vos, por ejemplo, es que la gente se meta y haga su propio uso de los datos. No, sobre todo porque está bueno entender que cada vez que aparece un aviso en la televisión es con cargo para el ciudadano. Entonces hoy escuchaba al por ahora famoso Ministro de Salud de la Provincia de Corrientes y comentaba a la mañana en una entrevista que ellos tenían problema para que la gente que cobraba la Asignación Universal llevara a los chicos a vacunar, que habían hecho una campaña de vacunación y que la gente no iba. Entonces de nuevo me vuelvo a plantear en que estamos en un récord de comunicación y no pasa un día sin que un funcionario público diga que está mal comunicado o que no se comunicó bien o que la gente no entendió. Entonces es como que al ciudadano le queda el cargo del costo porque los programas de comunicación son más altos que el presupuesto para la Secretaría de Cultura que el presupuesto incluso para la SIDE en el 2011 si comparás tuvo más presupuesto la Jefatura de Gabinete de Ministros para estos menesteres. Entonces la pregunta es también si no se toma conciencia desde la ciudadanía que ese es un gasto superfluo porque además no está sirviendo a las funciones que debería cumplir. Digamos, ¿cómo se sale de esto? Bueno, justamente solamente se sale de esto como de muchas otras cosas relacionadas con la cuestión de transparencia con demanda ciudadana. La demanda ciudadana mientras no exista difícilmente vos tengas un incentivo en la política para cambiarlo. Yo creo que en este caso como en otros casos de reformas pro transparencia lo que hay que buscar es que a nivel de distintas... ¿Nosotros por qué pedimos provincia de Buenos Aires, ciudad y nación? Porque lo que veíamos es que si bien nación es el jugador principal y es el que tiene una capacidad de determinar el mercado. Lo que decía el otro día la presidenta en la conferencia de prensa en la que usó nuestros datos en realidad era erróneo. Ella dice tenemos el 10% de la inversión entonces nuestro impacto es nulo. No. Si tenés el 10% del poder de compra tu impacto es enorme. Pensá que el gobierno nacional duplica al mayor anunciante a los dos mayores anunciantes privados los dos mayores anunciantes privados son Unilever y Procter & Gamble y estas dos empresas juntas suman lo mismo que el gobierno nacional en inversión publicitaria. O sea, es altísimo. Ese 9% que tienen es altísimo. Sí, y además también hay que mencionar que en un momento de crecimiento económico es obvio que las empresas comerciales tengan que, digamos, poner publicidad porque es un acelerador del mercado pero lo público somos la misma cantidad de ciudadanos los temas son más o menos lo mismo es decir, no hay una variable dependiente de la cual puedes justificar un aumento tan importante 16 veces en publicidad. Totalmente. Entonces vos tenés este aumento vos tenés esta falta de justificación del aumento tenés este peso que tiene en el mercado del gobierno nacional pero después tenés prácticas comunes que tienen que ver con la falta de regulación y con la arbitrariedad y con la falta de transparencia que son compartidos por las tres jurisdicciones. Ninguna de las jurisdicciones tiene una ley que claramente regule la publicidad oficial de hecho en Capital cuando estuvo la oportunidad de tenerla y la legislatura la votó por unanimidad Macri la vetó en todos sus artículos clave para el control de la publicidad oficial o sea, de hecho es una ley que no funciona y entonces quizá la única manera sea que los ciudadanos pero también los representantes de las distintas jurisdicciones demanden lo mismo a nivel de las distintas jurisdicciones entonces por ejemplo que la oposición en la provincia de Buenos Aires promueva una ley de regulación de publicidad oficial que la oposición en la ciudad de Buenos Aires promueva de nuevo una ley de regulación de la publicidad oficial y que lo mismo se haga a nivel nacional quizá genere incentivos para que todos con tal de limitar a quien es oficialismo en la capital, en la provincia y en la nación se pongan de acuerdo en una norma común y digamos, bueno, tiene que haber una ley tiene que haber una regulación común que le ponga límites, que le ponga topes que la regule mejor en relación a las elecciones que establezca algunas referencias en cuanto a sus contenidos digamos, algunas limitaciones que busque alguna idea de que es una política pública que tiene que tener algún modo de ser monitoreada como política pública y si se ponen de acuerdo todos los que tienen incentivos en cada una de estas jurisdicciones es decir, las oposiciones nacional, provincial y de la ciudad quizá puedan generar un círculo virtuoso en el cual distintos actores que están interesados en limitar distintos gobiernos de distintas jurisdicciones generen una normativa de regulación de la publicidad oficial Sí, a mí lo que me resulta más paradójico es que mi humilde especialidad es la comunicación y desde hace tiempo ya no hay ningún paper, ningún estudio que diga que porque vos haces más publicidad vas a obtener mayores resultados y lo que sí vemos que eso lo explica muy bien el informe de Martín es que todo ese caudal ese 10% de dinero público que si sumás las distintas jurisdicciones es mucho más tiene como principal beneficiario no el ciudadano que se informa más sino los propios medios porque también hay una paradoja que si bien una buena parte llega a medios alineados la otra llega a los medios que se supone que son los enemigos es decir, hasta me parece que se ha distorsionado y está instalada esa concepción de que hay que hacer publicidad si no haces publicidad los medios se enojan te tratan mal o sea también hay como como una falta de información de los propios políticos acerca de qué se puede esperar de la publicidad Sí, yo creo que ahí es importante ver algunas experiencias cómo funcionaron y cómo finalmente eso no produce ningún tipo de efecto negativo es decir, la autolimitación no conozco tan en profundidad el caso de Tierra del Fuego pero nosotros participamos y colaboramos con el municipio de Morón en todo un proceso participativo el año pasado de generación de una normativa de publicidad oficial con una audiencia pública y una discusión muy abierta y bueno basta con ver cómo le fueron las elecciones para ver que la limitación y la regulación de la publicidad oficial no les hizo ningún daño todo lo contrario Exactamente también me llamó la atención que esta problemática sea compartida por Rusia Georgia Serbia es decir ¿en qué está el mundo con relación a esta cuestión de la publicidad oficial? Bueno, justamente lo que vos mencionabas y es algo que hemos discutido dentro de Transparencia Internacional cuando aparece este tema digamos los que terminamos hablando entre nosotros somos los argentinos algún otro latinoamericano y los países de Europa del Este es donde esta problemática está más compartida seguramente los países de Europa del Este tienen una más larga historia en lo que tiene que ver con propaganda y eso les genera una inercia más difícil de cambiar en nuestro caso si bien las prácticas y la falta de regulación es histórica este nivel de participación es relativamente nuevo con lo cual no debería ser tan complicado cambiarlo sí, pero al parecer está como lo que más me asusta es que a veces entre colegas y entre periodistas es como decir no, ya está lo de la publicidad oficial no insista más sea porque no se obtiene el resultado sea porque no parece tan trascendente como es si vos tuvieras que explicarle a un ciudadano a uno de los estudiantes que posiblemente puedan estar viendo esta entrevista ¿por qué tiene que preocuparle la asignación de ese dinero? ¿cómo se lo explicarías? Mirá haría un ejemplo bastante simplista basado en los números que tenemos imaginemos que hay solamente 100 pesos para distribuir entre los medios de comunicación en concepto de publicidad oficial perdón en concepto de publicidad en general imaginemos que hay 100 pesos para distribuir en general entre los medios de comunicación en concepto de publicidad 10 de esos pesos de esos 100 pesos 10 de esos pesos o 9 de esos pesos los maneja el gobierno nacional sin ninguna ley que lo limite en cuanto a cómo lo va a usar ni a quién se lo va a dar ya tenés un mercado que tiene un jugador que manda digamos y al ritmo del cual van a bailar todos los que tengan que bailar para recibir una partecita de esos 9 pesos y así con los otros presupuestos de publicidad oficial de la ciudad de la provincia pero que son mucho más chicos entonces tienen mucho menos impacto si a mí lo que más impresión me da es que uno enciende el televisor y ve publicidad de desodorantes y de toallitas higiénicas a morirse y ahora el gobierno nacional es más claro justamente justamente el impacto que tiene el volumen es muy alto y las prácticas después cuando vos mencionabas hablo de Montaner en la provincia de Buenos Aires o podemos mencionar las historias para crear de Macri en la ciudad de Buenos Aires las prácticas y la falta de limitación entre lo que es el Estado y lo que son los partidos eso atraviesa a todas las administraciones incluso más que a partidos el personaje los candidatos porque los partidos están ya bastante debilitados el liderazgo político y la administración pública son dos cosas que han perdido las fronteras en términos de publicidad oficial y de comunicación y necesitamos volver a establecerlas y si un estudiante de comunicación quiere entender por qué esto es importante básicamente es importante porque el que maneja la mayor parte de la torta publicitaria es el que va a determinar por un lado las chances de supervivencia de los medios y por otro lado inclusive sus contenidos entonces si no empezamos si no empezamos a discutir esto y nos ponemos de acuerdo en los distintos niveles de jurisdicción y por eso yo planteo simultáneamente las cosas porque si bien creo que el impacto del gobierno nacional es mucho mayor por el volumen que tiene por el presupuesto que tiene las prácticas se reproducen y eso es lo que muestra el informe de Becerra también las prácticas se reproducen en las distintas jurisdicciones entonces busquemos que la ciudadanía y que las oposiciones que son las que tienen la función de control compartan una agenda y generen la oportunidad de que en la provincia de Buenos Aires en la ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional tengamos una normativa similar de regulación de la publicidad oficial y para ir cerrando vos has participado en un montón de foros internacionales estás intercambiando ideas ¿hay en Latinoamérica algún país que nos esté sirviendo de referencia o digamos porque también está instalado como diciendo se hace así en todos los lados yo cuando muestro las cifras traducidas a dólares hasta aún los más los más usados en publicidad se asombran yo no te diría que tengo en mente un país de la región como modelo sí que hay problemas vas a encontrar en todos los países pero también vas a encontrar buenas prácticas que acá no encontrás por darte un ejemplo en el periodo electoral en Brasil hay topes a nivel nacional y a nivel de los estados muy claros del porcentaje de publicidad oficial que se puede emitir y lo que sería el equivalente de la AGN la Contraloría General de Brasil a nivel nacional por ejemplo controla muy estrictamente cuando eso ocurre y cuando no ocurre y lo informa después el modo de limitarlo y de multarlo si eso realmente tiene dientes está en discusión pero por lo menos vos ves que hay que está en la agenda y que hay algunos mecanismos de control que funcionan y que aparecen en la escena pública eso ya es bastante más de lo que tenemos nosotros ¿y cómo se sigue? ¿cómo se sigue? bueno por lo menos el paso que estamos dando nosotros es tratar de disponibilizar la mayor cantidad de información posible empezar con algunos análisis parciales el análisis de Martín le entra a los datos por una por una de las facetas posibles pero lo que invitamos a la gente es entren a la página de Poder Ciudadano hay mucha información todos los que sean especialistas o interesados periodistas estudiantes de comunicación tomen esos datos y úsenlos y analícenlos cuando salió el informe de Martín bueno primero salió un anticipo el año pasado después salió el informe completo ahora en las redes sociales tuvimos muchos debates y hay muchas maneras de entrarle a estos datos la función más importante nuestra no es tanto señalar qué cosas hace bien o qué cosas hace mal el gobierno nacional o el gobierno de la ciudad sino poner los datos a disposición de la gente y que pueda decir cosas como las que dice Martín o quizás cosas distintas que puedan decir los usuarios de esos datos sí me parece digamos la página es quien te banca punto rg punto ar no sin ar ah sin ar puedes entrar por poderciudadano.org o por quien te banca punto org y ahí aparece un texto clickeás y te aparece una solapa que dice publicidad oficial y ahí entras a todo lo que creo que también es muy valioso la participación de Martín porque permite poner el tema dentro de la lógica de la economía política de los medios y ya no es solo una cuestión de propiedad también tiene que ver con el financiamiento de los medios y es un tema para discutir bueno muchísimas gracias nos seguiremos cruzando por estos temas por el twitter por ahí y gracias por el trabajo por aportarnos los datos que a veces es difícil conseguir muchas gracias